Hechizo para que piense en ti y regrese Enciendes un cigarro y rezas Puro purito, yo te conjuro en nombre de la muerte La señal que te pido me has de dar La ceniza tiene que caer Si está ansioso por hablarme su boca ha de abrir Y con esta oración tiene que venir manso, desesperado, humillado a las plantas de mis pies Alma de los cuatro vientos Quiero que me traigas a, dices el nombre de la persona Y que por los siete espíritus y las siete ánimas cambie sus amores Y vuelva a mí con el gran poder de la muerte Muerte Tú que andas por el mundo en calles, montes y colonias Si encuentras a, dices el nombre de la persona No lo dejes pasar Pon en su mente mis pensamientos Si está sentado o sentada No lo dejes en calma Si está durmiendo, que me sueñe Que no duerma, tranquilo o tranquila Pues un niño ha de oír llorar Rezar con mucha fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!